¡Ni hao! ¡Mucho, Adrián! Bienvenidos una semana más a la clase de español de Adrián. Hoy vamos a aprender algunos adverbios de lugar y preposiciones para poder entender mejor la concepción de espacios en español. ¿Dónde está Yajin? Está al lado de la nevera. ¿Dónde está Yajin? Está encima de la silla. ¿Dónde está Yajin? Está debajo de la mesa. ¿Dónde está Yajin? Está delante de mí. ¿Dónde está Yajin? Está detrás de mí. ¿Dónde está Yajin? Está dentro de casa. ¿Dónde está Yajin? Está dentro de los cojines. ¿Dónde está Yajin? Está fuera de casa. Lo siento. No. ¿Dónde está Yajin? No. Gracias por ver el video.